Música César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto? César, usted los graba con el fin de criticar, ¿cierto?